Hola a todos, hoy vamos a hacer este hermoso panda rojo creado por Polidet Studios. Recordad que en toda la tienda de Polidet tenéis un 30% de descuento con el código Murialidades. Toda la información y todos los links que necesitáis están en la cajita de abajo del vídeo, en su descripción. Una vez que hemos impreso las plantillas en los distintos colores de cartulina, pasamos a recortar todas las piezas. Para doblar las piezas, marcaremos primero las líneas con un punzón y una regla. Doblaremos las líneas de puntitos formando un valle y las de puntos y rayas formando una montaña. Cuando ya las tengamos todas dobladas, empezaremos a montar. Vamos a empezar a montar con las piezas de la página 1. Pegaremos las solapas que tengan los números coincidentes. Utilizaremos un pegamento de secado más o menos rápido, como por ejemplo cola blanca. Es preferible que el pegamento sea especial para papel. Entre pieza y pieza esperaremos un poco a que se seque este pegamento o si no, corremos el riesgo de que se nos despeguen las piezas. Es importante encajar cada pestaña en el lugar que le corresponde porque si no llegará un momento en el que la figura ya no se verá bien. Cuando terminemos con las piezas de la página 1, continuaremos con las de la 2, la 3 y así sucesivamente. Junto con las plantillas, su creador envía unas instrucciones para guiaros en el montaje. Así que no os preocupéis que os va a salir estupendamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que coloquemos la rama de la pared, ya podemos poner al pan de encima y tenemos listo este hermoso diseño. Como siempre, no olvidéis suscribiros, darle a like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!